dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal la limpieza espiritual, la limpieza energética los brujos, las personas que trabajamos la energía, la sanación la podemos llevar adelante en distintos niveles entonces yo busco en la forma de trabajar mía que la persona sane en distintas profundidades no simplemente vamos a hacer una limpieza energética entonces tú te sientes mejor, tu energía se equilibró pero resulta que al otro día te despertás por la mañana ¿y qué pasa Rodrigo? te despertás por la mañana y vuelven los fantasmas del pasado vuelven los fantasmas del pasado tu mente vuelve a evocar las historias oscuras del pasado cuando tú eras otra persona cuando tú de pronto estabas haciendo las cosas mal en la vida hiciste cosas contra tu prójimo, contra ti mismo entonces aparecen esos fantasmas por ejemplo o aparecen los fantasmas donde que te dicen ¿te acordás cuando eras feliz? hace tantos años y todo era maravilloso y la persona que estaba a tu lado te amaba y ese fantasma que aparece en tu mente te dice y todo te fue arrebatado y lo perdiste todo por culpa de este, por culpa del otro, por tu culpa no, es tu culpa Rodrigo, es tu culpa entonces se provoca una depresión situaciones de tristeza extrema entonces aparecen los fantasmas de la mente la gente le tiene mucho miedo a los muertos hoy estuve en un castillo embrujado donde se dice que hay un se llama de San Francisco en Egaña en un lugar en Buenos Aires en Argentina que está a unos trescientos y tantos kilómetros de mi casa se dice que hay un espíritu vagando ahí y la gente tiene miedo a los espíritus, a los fantasmas les llama la atención todo eso pero los fantasmas de la mente que los creamos nosotros mismos por darle nuestra fuerza, nuestra energía esos fantasmas que te recuerdan los peores aspectos de ti mismo porque va dirigido en buena parte de este video a las personas que han cometido errores en el pasado que son todas pero errores graves entonces esos fantasmas te recuerdan la peor versión de ti mismo o de ti misma o las cosas más locas que tú has hecho en tu vida pensando que ibas a ser feliz que todo iba a funcionar y resulta que descubriste que no fue así y fuiste cayendo y cayendo hacia lo peor de ti mismo el desamor, la falta de fe ver la realidad de manera oscura entonces vuelven esos fantasmas y te desequilibran en todo nivel y ahí yo te digo lo siguiente recordá que vos no sos esa persona vos sos esta, el de hoy vienen tus fantasmas a la mente tu mente conecta y tú le pones energía a todos esos recuerdos que son simplemente memorias que se activan y nada más pero tú no eres el del paso tú has hecho un proceso de sanación de evolución entonces un día antes hiciste la limpieza al otro día por la mañana vuelven los fantasmas y te desequilibras completamente y yo te digo que tú eres el que eres hoy no importa lo que hayas hecho no importa cuán oscuro hayas caído no importa todas las situaciones de desesperación de desamor todas las heridas emocionales que has absorbido en la vida todo lo que has herido todo lo que te han herido los mandatos paternos y maternos o de los ancestros negativos simplemente importa quién tú eres en este momento tú le haces caso a esos fantasmas de la mente y vuelves al pasado y vuelve a ser el de antes y justamente por eso no funciona mucha de las limpiezas que van en el nivel energético porque no se está trabajando la mente las emociones el desapego elevar la conciencia hacerse más consciente entonces al otro día te asaltan los fantasmas empezás a pensar a pensar a pensar y volvés a la versión más oscura tuya la cual no sos hoy porque hoy en este momento si vos ves este video vos podés elegir qué versión ser o en qué versión funcionar no vienen los fantasmas y me cuentan las historias del pasado en mi mente donde pasó esto lo otro entonces tú tú estás siendo jalado hacia el pasado que no existe son recuerdos estás siendo jalado hacia un nivel de conciencia que no te hace bien y vas a desequilibrar tu energía entonces la sanación en distintos niveles de profundidad es reparar en todo esto sé que no es una cosa a veces sencilla de entender sé que esto puede resultar a veces muy complejo ¿no? entonces la persona opta por voy a hacer una limpieza de los chakras Rodrigo está muy bien te va a hacer bien pero intentemos sanar las emociones las heridas emocionales no no nos identifiquemos con el que fuimos hace un año seis meses diez años veinte años ya esa vida pasó todos los errores que pudimos haber cometido ya está ya pasaron tú no eres tus errores tú eres el que eres hoy tú quieres volver al pasado vas a volver a los mismos a los mismos errores al mismo nivel de existencia que hace cinco, diez, veinte años la vas a pasar mal y le vas a hacer pasar una mala vida a otras personas seguramente ¿no? con tu ego con tu falta de empatía tu desconsideración y todos los seres humanos hemos tenido algo de estas cosas en el pasado entonces la sanación la transmutación implica trabajar en uno mismo por estos motivos que explico yo implica trabajar en uno mismo dentro de uno mismo vienen esos fantasmas ¿y qué hago yo frente a esos fantasmas? ¿me dejo llevar me dejo arrastrar a la peor versión de mí mismo o decido soltarlos dejarlos ir no darles mi energía porque vienen los pensamientos negativos a la mente y si tú no le das energía esos pensamientos se van y volverán otros y si estás en un momento de crisis fuerte va a haber mucho pensamiento negativo porque hay una crisis y solemos responder así la mente de manera automática te va a proyectar tus miedos tus temores los peores escenarios es muy humano eso pero si tú no le das energía y dices yo soy luz soy abundancia todo va a estar bien no soy la persona del pasado soy otro ser soy un ser luminoso soy un hijo de Dios todo va a salir bien y le das para adelante ahí se va a hacer la verdadera limpieza ella mánica espiritual energética emocional como le quieras decir son palabras para describir cuando uno se transforma y logra una armonía un equilibrio en la vida un bienestar y no estar siendo atrapado todo el tiempo por los fantasmas del pasado que simplemente es una forma de decir a esos recuerdos que aparecen y tú tú te apegas a esos recuerdos y empiezas a sufrir y empiezas a desplegar emociones negativas o los fantasmas son esas voces que escuchamos en la mente que nos dicen se han burlado de ti han jugado contigo no te han querido necesitas vengarse esa persona tiene que pagar entonces tú te pones impulsivo te pones muy emocional te desequilibras y vuelves a los patrones de conducta del pasado y qué pasa y volvés a repetir la misma experiencia los mismos eventos la misma persona y cómo te salió eso en el pasado bien o mal ¿fuiste feliz o no? no, no fui feliz Rodrigo entonces no hace falta si uno se da cuenta no hace falta volver a lo mismo ¿para qué vamos a volver a lo mismo? ¿para qué volvemos a lo mismo? entonces hay que hacer un trabajo mental acompañando la magia espiritual aferrarse a lo espiritual entonces cuando ¿cómo se hace esto Rodrigo? cuando uno trabaja todo esto cuando uno trabaja no hace falta esperar que vengan los fantasmas los miedos o esas voces internas que nos cuentan las peores cosas sobre nuestra vida nos dicen que que somos horribles que somos malos que no nos va a ir bien o de pronto aparecen las imágenes los recuerdos del pasado y aparece esa voz en la mente como si fuera la vocecita de un diablito que que nos dice cosas horribles respecto del pasado y nos sentimos tristes y nos enojamos y nos cabreamos no hace falta que vengan esas voces nosotros las podemos llamar en un proceso de sanación nosotros las podemos llamar y nos podemos reír de esas voces o sea si tú empiezas a sentir esas voces ¿no? y tú te ríes y conectas con la felicidad y en ese momento algo muy simple muy simple vos te reís y te sentís feliz de estar vivo y de pronto visualizás una luz en el chakra del corazón el chakra del corazón se puede activar de la siguiente manera lo explico para que quede esta técnica y la persona lo empiece a aplicar para que quede más completo en este momento yo te diría cerrá los ojos relajate la espalda recta boca cerrada respirando por la nariz respirá relajate recordá un momento de la infancia un recuerdo feliz con tu mamá con tu papá un momento de felicidad de felicidad inocente por ejemplo un día en tu cumpleaños número 5 recibiste determinado regalo y fuiste el hombre el niño la niña más feliz del mundo una tarde caminando con tu madre de la mano tu madre te miraba a los ojos se notaba el amor en los ojos de tu madre tu madre abrazándote la noche de navidad un recuerdo cualquiera entonces evoca ese recuerdo empezá a sentirlo empezá a sentir ese recuerdo como vos viajá con la mente imagínate que estás en ese momento cada uno tiene sus recuerdos ¿no? dicho sea de paso hay personas que no recuerdan nada bonito en la infancia eso es bloqueo eso es señal de bloqueo sentíte en ese momento con tu cuerpo de niño de niña sentí las emociones sentí la felicidad simplemente por eso por eso simple que vos estás recordando por ese momento de pronto sentí que la felicidad sonreís y la tenés en tu chacra del corazón acá en el chacra del corazón es un centro energético sentí la felicidad en forma de luz entonces vas a ver como si vos esto lo haces 15 minutos como vos te vas a sintonizar con otras energías de sanación entonces en ese momento si te están atacando esas voces mentales esos recuerdos trae los vos a la mente ok ¿qué me pasó hoy? me pasó que me acordé cuando tal persona se burló de mí me hizo esto y me hizo lo otro y yo me enojé y entonces le hice esto también la lastimé o lo lastimé y lo jodí y ahí me perdí a mí mismo entonces recordá esto pero recordalo trae vos los recuerdos o las voces a tu mente después de conectar después de activar el chacra del corazón entonces cuando vos estás evocando en tu mente este recuerdo y está activo ese chacra del corazón y vos sonreís mientras recordás te vas a dar cuenta que va a ir perdiendo poder cuando lo terminaste de recordar decís lo siguiente mentalmente te dejo ir te dejo ir te quito toda mi energía te envío mi amor mi amor ahora desde el chacra del corazón te envío una luz de amor a este recuerdo a este pensamiento a esta voz interna a estas personas que que me dañaron o que yo dañé si yo dañé esta luz que sale del chacra de mi corazón entonces imaginas una luz blanca que va del chacra del corazón en tu mente que va hacia esas personas y las envuelve eso es mi forma de ayudar a sanar de ayudar a elevar a esas personas de pedirles perdón porque no se pide solo perdón con palabras se pide perdón también a través de visualizaciones o de estos ejercicios tú estás emitiendo una energía entonces tú evocas el conflicto lo que pasó en la mente situaciones de dolor donde tú heriste te hirieron cosas que te duelen y tú mueves esa energía luminosa que se despertó con el recuerdo de la infancia de felicidad y la mueves hacia esas personas hacia esos eventos hacia esas palabras que estás escuchando en la mente todos se burlaron de ti entonces tu mente escucha esas palabras todos se han burlado de ti tú no vales nada entonces tú sientes que sale la luz de tu chacra del corazón y tú te ríes si tú te ríes y conectas con la felicidad y haces esto te vas a dar cuenta que esas palabras van a perder poder sentir que la luz envuelve esas palabras esos sonidos esas imágenes de personas que se han reído de ti supuestamente porque puede ser también un invento de tu propia mente son los fantasmas de la mente y te vas a dar cuenta que van a ir perdiendo fuerza pero esto sabes lo que requiere una constancia entonces la limpieza de chacras o la limpieza con huevo la limpieza mágica hay que seguirla con un trabajo consciente todos los días porque si no hay un trabajo consciente todos los días que uno haga esas voces van a venir van a venir los fantasmas del pasado una y otra vez te van a perturbar y yo y que vas a hacer tú que vas a hacer tú te vas a ver otra vez yendo atrapado no en el pasado y vas a ponerte reactivo y te vas a enojar y te vas a enfurecer contigo con los otros y te va a dar ira y vas a estar dispuesto a lastimar como en el pasado o a lastimarte a ti mismo o a ti misma no voy a hacer esto que explico yo voy a activar mi chakra del corazón a través del recuerdo voy a traer a la mente esas palabras que me hablan esos fantasmas en la mente que hablan y uno no los ve por ningún lado esas imágenes y las voy a iluminar con una luz blanca potente amorosa de mi corazón ese es el chakra la energía del chakra del corazón entonces todos los días vos haces esto y entonces te vas a dar cuenta que vos estás en otra frecuencia que vos no sos el pasado que vos no sos todos los errores que cometiste en el pasado todo el daño que hiciste todo el daño que te hicieron todo ese conflicto todas esas guerras que has experimentado con otros seres humanos esa desilusión ese amor ese desamor sino que tú eres en el momento presente luz tú en este momento estás eligiendo conectar con el chakra del corazón sanar quitarle poder a todo eso y reírte y reírte y sentir la felicidad en el rostro mientras tú haces esto es un ejercicio donde uno lo tiene que sentir no importa si tú no puedes visualizar bien un rayo luminoso de tu chakra del corazón hacia el rostro de una persona que dañaste o que te dañó o que se lastimaron los dos no importa que tú no lo imagines repétitelo mentalmente pero reíte sentí que sale esa luz de tu chakra del corazón sentí que vos estás feliz y vas a ver cómo se van a deshilachar van a perder fuerza esos fantasmas ahora las personas quieren salir de todos estos problemas sin hacer ningún esfuerzo sin conciencia sin un trabajo diario entonces la sanación no se produce en los niveles profundos no se produce en niveles profundos y eso y eso es un problema es un problema porque de todas maneras la sanación va a sobrevenir a la vida de cada uno todas estas cosas que explico yo sobrevinen a la vida de cada uno cuando uno está preparado y si vos no estás preparado y podés hacer el proceso a medias bueno bienvenido sea dale para adelante hoy lo puedo hacer esto que usted me dice Rodrigo lo hice a la mañana lo hice a la tarde yo mismo llamo a los pensamientos a los recuerdos negativos no espero que vengan a mi mente yo lo hago yo llamo a estos a estos pensamientos a estas voces internas y me río y me siento feliz y veo como se disuelven y veo que no tienen poder sobre mí y que tienen poder sobre mí cuando yo estoy menos consciente entonces esto requiere una práctica ¿me entienden? y por supuesto que está muy bien seguir acompañando los procesos de limpieza de bloqueo de chacra trabajar los rituales de abundancia los baños de limpieza fantástico muy bien y hablar con el yaman con el sanador pero este tipo de ejercicios son los que hay que hacer son los que hay que hacer para realmente estar bien en la vida y transformarse y ser en el momento presente no el fantasma del que vos fuiste o sea no la parte más oscura tuya o lo más oscuro que experimentaste sino en este momento yo elijo lo mismo que tú eliges ser una mejor persona eliges estar en la luz eliges reírte todo este pensamiento oscuro del pasado ridículo que aparece en tu mente que te quiere jalar para atrás bueno me detengo acá creo que si ustedes se ponen a pensar en este video es una buena explicación y es un buen trabajo este que ustedes podrían hacer me detengo acá yo y y Gracias.